El día de hoy es día 20, 21 ya de enero del año 2013 y estoy en un día previo a un aniversario más de esta persona que está enfrente de nosotros que es don Arturo Geraldo. Don Arturo Geraldo tiene en las vivencias bajacalifornianos un capítulo en cada día de su existencia, acaba de cumplir, ¿cuántos años cumple? 84. Estuvimos en su aniversario 84 y ahí conocimos tantas facetas de don Arturo Geraldo que es escritor, es periodista, es pionero de la comunicación a través de la telegrafía y lo que fue correos. Y básicamente le estaba yo invitando a don Arturo para que nos refiriera en esa vida de telegrafista algunas anécdotas, lo que significa en Arturo Geraldo haber sido telegrafista porque yo creo que esa actividad fue la que lo dirigió hacia lo que es el periodismo, hacia la literatura y su aventura de escribir y a que nos narrara tantas cosas en sus libros. Muy buenos días don Arturo. Muy buenos días. ¿Qué nos puede platicar en relación de lo que fue la telegrafía para usted? Bueno, el telégrafo es un oficio fascinante, es un idioma, es otro idioma prácticamente, se puede uno comunicar, se podría uno comunicar con tanta gente que no conocías y te hacías amigo por radiotelegrafía. Radiotelegrafía es la telegrafía del morse por radio y la telegrafía es nada más por un aparato sonador que se hace por hilo y la radiotelegrafía es inalámbrica. Entonces, anécdotas, por ejemplo, yo cuando estaba en La Paz atendía a la costanera que le llamaban allá un tiempo y atendía a todos los barcos que pasaban por el Atlántico, por el Pacífico, por el Pacífico. Y en una ocasión entró conmigo un radiotelegrafista de un buque y me empezó a hablar por medio del prontuario que utilizábamos para las cosas internacionales, con puras claves, con puras claves. Y de repente me empezó a hablar en español, en morse, pero en español. Y me sorprendió y me dijo que estaba en un barco liberiano, pero que él era español de nacionalidad. Y estaba, hasta andaba trabajando y estaban en el estrecho de Berín, con un frío demoniado. Y ahí me estuvo diciendo que venían rumbo al sur, al sur del continente, pero que venían muy despacio porque había mucho hielo. Y detalles de eso, por ejemplo, ahí en la costanera entraba uno muy seguido con barcos liberianos que traían, que eran ingleses, eran franceses, pero siempre traían la bandera liberiana. Nunca me expliqué por qué. Y también muchos japoneses, muchos buques japoneses entraban a pedir. Se comunicaban para pedir el tiempo, generalmente, cómo estaba el tiempo. Y a veces cuando iban a llegar al puerto de La Paz para avisar a la hora que iban a llegar. ¿Quieres decir que en ese trabajo uno se puede comunicar a través de la morse o morse? ¿El morse o la morse? El morse. El morse a todo el mundo. ¿A todo el mundo se podía uno comunicar? ¿Hablabas japonés, alemán, etcétera, etcétera? Bueno, todo el idioma que usaron.